¿Qué es la Controversia? Apenas con 37 años de edad, ya con 17 años ejerciendo el magisterio, en el caso de la educación preuniversitaria y de 4 a 5 años en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, joven de... El televidente, esa sonrisa que se ve de Elvido en las diferentes fotos e imágenes que acaban de ser presentadas, era la real de él. Un muchacho muy alegre, nítido, original. Elvido, debo decir que me tenía mucha admiración a mí, siempre me lo manifestaba, cada vez que nos veíamos. Y era un muchacho muy inquieto, con muchas ideas de ver este país bajo otra eje, bajo otro reglamento, bajo otro modelo, que pudiera representar algo diferente a lo que está viviendo el país. Es una pena que él se haya podido oír tan joven y no haya podido ver hechos realidad, las aspiraciones en términos políticos que él siempre tuvo en su pensamiento, un pensamiento progresista, un joven luchador, militante de su pensamiento, de su causa, de su ideal. Que lamentablemente, señores, por la imprudencia de muchos conductores que andan en estas calles, que hoy precisamente, hoy, hoy sábado 20, sale un trabajo sobre cómo los accidentes de tránsito en la República Dominicana se han convertido en una verdadera pandemia. Esto es de locura, señores. Andar en las calles y en las carreteras de este país es una verdadera locura. Rejugarse un billete para usted salir, por ejemplo, de un sitio a otro y llegar y regresar vivo y sano y salvo. Porque la verdad es, señores, pero ayer salió que en dos o tres días van 21 muertes en el Cibao solamente por causa de accidentes. Miren esta persona útil, profesor universitario, como dice Cito, deportista, un militante. Político activo. Y oye usted, un bendito accidente. No lo lleva de la mano. La verdad es que, como tú señalas, se combinan dos elementos. Primero, la imprudencia de mucha gente en el manejar, en el conducir en las calles. Y también la poca iluminación, la poca señalización de seguimiento y de supervisión por parte de política de tránsito del Estado. Pero mira, también vi que una persona en las redes sociales colgó algo y yo pensé en Omar Peralta. Ajá. Cuando leí ese texto. Sí, porque él decía, él escribió, él vido pudo haber sido diputado. Claro. Porque fue candidato en las otras elecciones. Sí, sí. Pero, lamentablemente, por la gente buena aquí casi no se vota. Aquí me recordé de ti. Sí, porque yo siempre he tenido esa tensión. Porque tú siempre te lamentas. En función de una realidad. Tú siempre te lamentas de esa situación porque se impone el dinero. El dominicano. Se impone la gente que tiene recursos. No vota por... En medio del clientelismo. Y entonces, la gente comunitaria, la gente que lucha, la gente que está ahí, la gente que las personas lo ven crecer. Entonces, el pueblo dominicano, una parte importante de él, no todo, pero necesita niveles de conciencia para que le dé calidad. No vota por gente con niveles de compromisos sociales, con ideas progresistas. Vota por bandidos. Este pueblo vota por bandidos. Aquí cualquier bandido sale con dinero y se alza con diputaciones, y se alza con senaduría, y se alza con alcaldía, y se alza con regiduría. Verdadero bandido. Es una vergüenza para el mundo. Ve que cualquier carajo a la vela, te sale aquí diputado. Entonces, gente de valor. Gente que han luchado su vida entera por un mejor país. Van y lo que salen es a pasar vergüenza, señores. Coño, y cualquier bandido sale por ahí, y se le sobran los votos. Esto es una vergüenza. Nosotros tenemos que revisarnos como sociedad. Porque si bien es cierto, si bien es cierto que es un sistema que lo contamina todo, lo corrompe todo, pero ojo, los pueblos cuando quieren reaccionan. El pueblo chileno, con una dictadura de 17 años de Augusto Pinochet, con una dictadura de 17 años de Augusto Pinochet, cuando la presión hizo que Augusto tuviera que llamar a un plebiscito, donde se determinara si el pueblo estaba dispuesto, el sí o el no, a que él se quedara o que se... Y ese pueblo votó en contra de ese señor, y Augusto Pinochet tuvo que irse. Con todo el poder y con toda la corrupción para contaminar. Entonces ese pueblo dio una demostración de dignidad, de conciencia. Pero miren, Puerto Rico es una colonia, y ese pueblo está tirado a la calle en contra... Y ustedes ven artistas, que son los que encabezan deportistas, las manifestaciones, porque ese pueblo ha sido ultrajado por el actual gobernador de Puerto Rico. Allí usted no se va a imaginar que un boricua de eso lo van a comprar con una fundita y con una maldita vaina, como compran aquí con un picapollo y un vipecito y una vaina. Por eso es que el daño que le han hecho a este pueblo es un daño moral, un daño cultural en el alma del pueblo dominicano, en su propio ser. Bueno, informar que en la funeral de las Mercedes, que están velando el cuerpo de Elvi Dolora, a las 3 de la tarde va a ser trasladado a la Catedral Santa Ana, donde el padre Ramón Alejo de la Cruz Moncho, procederá a oficiar la misa, y luego entonces será enterrado, sepultado, en el cementerio nuevo de acá de San Francisco de Macorís. La UAS, la Asociación Dominicana de Profesores, los jóvenes deportistas del sector Rivera del Jaya, y mucha gente ha estado haciendo guardia de honor, durante todo el día en la funeraria, y coordinando todo lo que implica, acompañando a la familia, y coordinando todo lo que tiene que ver con la parte logística, y con todo el proceso de montaje, de esta despedida de este gran hombre, joven, dinámico, entusiasta, un fajador realmente. Y un amigo y seguidor de Controversia. Sí, así es. He vivido, cada vez que me veía, un instante de las buenas causas. Siempre me decía, mira, tal comentario, siempre estaba atento, y siempre estaba dándole seguimiento a este programa, porque cada vez que nos veíamos me lo decía. ¿Tú me entiendes? Entonces, es lamentable esta pérdida, muy lamentable, que uno dice, caramba, tanta gente malo que dura tanto tiempo, entonces, este muchacho jovencito. Tiene que ser una gente con toda la vida por delante. Bueno, el compañero Juan Tavares, el chino, está allá, está fortalecido dentro de la situación, un nena se sigue recuperando en su hogar, y nosotros seguimos pendientes a esa situación de solidaridad con esta familia, porque el chino es un hermano nuestro. Claro, claro. Y además es una familia que ha hecho aportes a San Francisco de Macorís, y al país. De manera que esta primera parte del programa, vamos a continuar ahora con los temas, más adelante tendremos una entrevista, y después seguiremos con el homenaje al profesor Elvido. Ahora tenemos una llamada. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes, un par de caballeros elegantes. Gracias, gracias. Gracias, Miguel. Ole, ole, Miguel Martínez. Miguel Martínez. Estamos todos hoy, estamos todos hoy, creo que confugidos, tristes, una realidad, pena que una vida joven, productiva, se haya ido de manera, a lo mejor por impudencia, de cualquier loco. Se compartió mucho con él, Miguel, ¿verdad? Porque usted fue director de la, profesor director de la Paulina Valenzuela, durante mucho tiempo, y Elvido siempre en ese barrio ahí. El señor me permitió, el señor me permitió la dicha de, por lo menos, verlo allá. Ayer fui a las 10.30 a su casa, a visitarle a cada uno de ellos, y le di, me decía, nena, cuando vaya, porque estaba cada uno en un espacio físico diferente, distinto, digo, yo puedo pasar a él, dice, 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 dale la mano fuerte, y háblale fuerte, a ver si reacciona. Yo le dije, tú puedes, tú eres joven, pero nada, ahí no había, estaba, estaba realmente, inerte, estaba, o sea, estaba en una situación, que yo dije, incluso yo le dije a la que está de directora, donde yo trabajé, ahí no hay nada, ahí no hay esperanza. Y dice, ¿cómo? ¿Qué? Yo no, porque tú veías, él estaba ayer en la agonía, un asunto, y conectado, y tú veías, no había fuerza, no había nada. Tristemente, a los que quedamos aquí, tener precaución, librarnos, hay que manejar a la defensiva, cuidando, protegiendo al motorista, porque ese es otro asunto hoy día, también, el motorista, tú, hay que andar ayudando a los motoristas, como cosa loca. Así es. Es una realidad que tenemos, paz a su alma, y a los familiares, también desearle, que tengan, todo lo que, todo lo bueno que el Señor le pueda dar, porque, como se pierden vidas así, la conformidad no llega tan rápido, pero, todos estamos ahí, en ese librito escrito. Lo único que hay seguro, se llama eso, uno no quiere ver la partida de un familiar, de un amigo, pero, es la realidad de esta vida, pues, gracias a ustedes, por permitirme este espacio, y paz al alma del vidrio. Siempre a la orden, Miguel, siempre a la orden, este espacio es suyo, Miguel. Amén, amén, y decirle que, que ojalá que la semilla que él sembró, germine, en la conciencia de cada uno de estos jóvenes, que andan por ahí, hecho una cosa y otra, porque tristemente, vamos a la deriva, pero yo entiendo, que como el ave fénix, pues, saldremos, podremos volar, saldremos de la ceniza, y cambiar este estado, de realidad, que estamos viviendo, con estos despreciados, que nos están mal dirigiendo, en este país, muchísimas gracias, tenga buenas tardes. Siempre es suyo, hermano. Miguel. Mira, a propósito de eso que dice Miguel, de lo malvados que están dirigiendo este país, oye, son malvados, tienen este país en un estado de tensión, que hasta la economía se está resintiendo, la economía está paralizada, porque, porque sencillamente, yo mismo, lo digo y lo confieso, con toda sinceridad, no pensé que las ambiciones, de este grupito, que está dirigiendo este país, iban a llegar a niveles tan extremos, señores, no importa que el país, se vaya a la deriva, la continuación, del caudillismo, que tanto daño, le ha hecho a esta república, desde la fundación misma de la nación. Tenemos una llamada, buena tarde. Buenas tardes, buenas tardes, hermano Cito y Omar. Sigue un placer. Buenas. Nos unimos al dolor, de la familia de Diodolora, por esta muerte, que hoy es llena de lujo, a la familia educativa, en San Francisco de Macoría, a nivel nacional, porque era una persona muy noble, nosotros la conocimos, y actualmente, lo que es que es pedirle a Dios, para que le den fuerza, a su familia, y, ya es, murió, pero hay que orar por él, por lo demás, que están todavía, en, en, interno. Y Cito, quiero agradecerle, la colaboración, que usted hizo con nosotros, para la graduación, del Prepara, se habla, Roberto Hernández, Cito, conmigo. Sí, sí, un placer. Agradecemos su colaboración, con el club. Muy bien, gracias, a la orden siempre. Que Dios lo bendiga, que tengan un feliz día. Igualmente, hermano. La orden siempre, muy bien. Mira, oye, si este grupo es perverso, señores, este pueblo tiene que reaccionar. Miren, miren cómo esta gente conciben, las instituciones del Estado, y de los que son capaces. Dice Juan Bolívar Díaz, en un escrito, que normalmente hace los jueves y los sábados, en el periódico Hoy, y que también reproduce, el periódico digital, acento.com. Él narra, que los reeleccionistas, como se le ha dificultado, aparentemente, la conquista de los votos necesarios, para, para modificar la constitución, y permitir la reelección de Danilo Medina, le plantearon, oigan esto, oigan esto, le plantearon, a los dos diputados, hijos, de dos de los imputados, casualmente del PRM, Andrés Bautista, y Roberto Rodríguez. Ellos, los dos, tienen dos hijos que son diputados, Emanuel Bautista, de Moca, hijo de Andrés, y, 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 hijo de Roberto Rodríguez, que fue director de INAPA, ellos le plantearon, dice Juan Bolívar, hoy, soltarle a su papá, y sacarlo del expediente de Odebrecht, para que votaran por la reelección, y, y Andrés Bautista, si ciertamente eso es así, merece, merece un reconocimiento, tengo que serte honesto, claro, si lo rechazó, nos dijo que mejor se daba un tiro, si era de aceptar una cosa así, que mejor se daba un tiro, o sea, que, yo te meto en un expediente, pero si tú haces lo que yo quiero, yo te saco, o sea, mira como estos malditos, y perdónenme la expresión, porque uno tiene que, si uno tiene sensibilidad, uno tiene que indignarse, mira como estos malditos usan la justicia, además eso confirma algo, la construcción de un expediente, o sea, cómo es que se construye, entonces, por eso es, que ni están todos los que son, ni son todos los que están, exactamente, porque son expedientes amañados, son expedientes, que dejaron a gente ahí, y a otros, dejaron fuera, a los principales responsables, entonces, eso viene a confirmar, que realmente, no hay tal persecución, ni siquiera con ese expediente, no, ni siquiera con ese expediente, contra la corrupción, no hay tal persecución, ni hay tal sinceridad, eso es un amasijo de impunidad, eso es un amasijo de impunidad, eso es una llanta, y un bulto, un bulto, que han hecho con ese caso, tú no viste lo de Punta Catalina, si no vienen de allá, y traen la información, tú crees que ellos no sabían, que ahí hubo soberanos, claro que lo saben, porque, comenzando con el presidente, de la república, esa gente está todo envuelto en eso, y la campaña, ah entonces, subvencionaron campaña en esos países, aquí no, pues bonito, aquí no iban a subvencionar, que aquí estaba la oficina, de estructuración, de soborno, la tenían aquí, en el propio palacio, la tenía una oficina en el palacio nacional, ah entonces no iban, pero ven acá, y es que creen que todo el mundo es tonto, en este país, entonces este grupo, este grupo, el pueblo tiene que enfrentarlo, si no va a llorar lágrimas de sangre, si esto va bien, ahora no hay forma Omar, no hay manera, no hay manera, si es que ese grupo del palacio, decide imponer a cualquier costo, la asamblea revisora, para modificar la constitución, para una repotulación, de quienes están en el poder, porque no es solo el presidente Daniel Medina, de todo lo que está en el poder, de todo lo que están disfrutando, no hay forma de hacer eso, que no sea de esa manera, no hay manera, que no sea corrompiendo, que no sea comprando, que no sea, y ojalá, porque si hay alguien que compra, es porque hay también gente que se vende, y hay gente que ha dicho, que hay almas, de la oposición, que tiemblan, cuando le hablan de 70 millones de pesos, ojalá no ocurra eso, ojalá un día, tengan dignidad, y pongan un ejemplo, diputados del PRM, se han sublevado, en línea que el partido le ha trazado, y han desobedecido, entonces hay el temor, de que ya, de que alguno pueda hacer lo mismo, de que alguno, exacto, ya con la asamblea revisora, y del grupo Leónel también, ahora ellos han resistido, parece, parece que ellos no han conseguido los votos, porque han anunciado tantas veces, que tal día, dicen, el próximo martes, el próximo miércoles, el próximo jueves, han anunciado, 500 veces, que tal día, se va a introducir, el proyecto reeleccionista, y finalmente, no lo han podido introducir, hay que decir, que Leónel Fernández, hizo una gran manifestación, salió a relucir ahí, que le pagaron a muchísima gente, a muchísima gente le quedaron mal, porque le ofrecieron 500 pesos, y lo que le dieron fue, bueno se denunció, que de aquí mismo, de San Francisco, y que ofrecieron 600 pesos, y que pica pollo y cosas, la verdad que el clientelismo, y la politiquería, mira hay un ejercicio, que hizo un amigo, hizo alguien, a ver si podemos lograr, por esa parte que tú dices, de los votos, realmente coincidir con él, en lo siguiente, situación de la reelección, en el Congreso Nacional, y eventual asamblea constituyente, revisora, constituyente no, revisora sí, 51 PRM, son 52 de PRM, que no, 51 del PRM, que no, son 52, 52 del PRM, que no, 14 del PRD, que sí, que votarían que sí, 10 del Partido Reformista, de estos, 8, que han dicho que votarían, y 2, que no votarían, han dicho que no, 71 del PLD, que son de Danilo Medina, sí, 36 del PLD, que son de Donel Fernández, no, uno del PQDC, ha dicho que no, uno del BIS, ha dicho que sí, uno del MODA, ha dicho que sí, uno del Frente Amplio, que es Fidel Santana, ha dicho que no, al país, de Alianza País, Fidelio de Pradel, dijo que no, 2 del PLR, partido, la estructura, eso sí, han dicho que sí, uno del PPC, ha dicho que sí, 190 diputados, en este caso, 191, porque son 52 del PRM, como tú señalas, entonces, diputados, 98 que sí, y 88 que no, de los 32 senadores, 24 que sí, y 8 que no, entonces, suman 122, los que sí, a favor de Danilo, suman 100 los que no, que se oponen a la reelección, y el mínimo son 142, para aprobar la reelección, necesitan las dos terceras partes, que son 149, que de 122, son 149, le faltan entonces, hasta este momento, 26 votos, para modificar la votación, 26 votos, parece que no han podido conseguir, no, no han podido, porque han dado tantas vueltas, han dado muchas vueltas, y han dado, porque, y dice Reinaldo, que hay tiempo para todo, y que todavía hay tiempo, claro, pero creo que el miércoles, que se va a hacer, a ella ha entrado en juego, varias cosas, la amenaza de los Estados Unidos, que ha amenazado, a muchos diputados, y senadores, con quitarle la visa, y hacerle expediente, también hay un grupo de abogados, que se constituyeron, para hacerle un expediente, porque ellos entienden, que es una violación, que es un ilícito penal, un delito, violar la constitución, de la república, entonces, ellos lo someterían, entre eso, está Bencho Castillo, y, y, Luciano Pichardo, y otros destacados abogados, entonces, más las manifestaciones, que se han producido, en el congreso, ha atemorizado a algunos, sí, así es, ha atemorizado, porque ya lo han señalado, con nombre, y déjame decirte, hay muchos descarriados, que no les paran bolas, como dicen los tigres, a nada, pero hay otros, que piensan en su familia, como tú le ves la cara, que tú seas un vendido, a tus hijos, ¿qué van a pensar tus hijos, cuando tú eres una porquería humana, que anda? Bueno, si tiene un poco de vergüenza, por lo menos, un poco de vergüenza, entonces, tiene que pensarlo, por lo menos dos veces, parece que hay que, ahora, te voy a decir lo siguiente, yo digo que este es un grupo, capaz de todo, cuando este grupo, quiere, porque ellos están en eso, claro que sí, ellos están en eso, aún con toda esa, ¿es asegurar impunidad o más? Sí, es asegurar impunidad, aún con, sí, claro, les tienen terror a salir del problema, claro que sí, pero como quiera va a ser un lío, porque tarde o temprano van a salir, sí, y óyete, y óyete, no es eterno, y aquí no puede haber, el presidente que venga, no le puede venir a este país, con impunidad, no le puede venir, y que borró, y cuenta nueva, lo pagaría caro, y que lo pagaría caro, ¿sabe por qué? porque independientemente de lo que tú señalabas ahorita, de que el pueblo dominicano todavía no ha hecho la reacción, no ha despertado, pero sí ha despertado por lo menos una parte importante, que tiene que ver con hacer conciencia en el tema de la corrupción, de la impunidad, y entender que el castigo tiene que estar, entonces cualquiera que pudiera suceder a las actuales autoridades, en el momento que sea, está compelido a actuar contra la corrupción, la impunidad, una llamada, buenas tardes.